Hemos decidido con la bancada del Caribe citar a la ministra de Minas y a la superintendenta de Servicios Públicos. Es importante que le digan ya con claridad al Caribe cuándo termina el cronograma, cuándo se dará la subasta, cuándo tenemos los nuevos operadores de reemplazo de Electricaribe en las dos zonas en las que se dividió el servicio de energía en la costa. No más demoras, no más aplazamientos. La gente en el Caribe está desesperada y lo que queremos es fechas exactas de este cronograma definitivo donde entrarán los nuevos operadores.